Hola fanáticos sociales soy CISPA y en este tutorial vamos a aprender cómo incorporar nuestro sitio web a google analytics herramienta fundamental para poder monitorear nuestro site y tener estadísticas les recuerdo que voy a seguir agradeciendo a quienes se suscriban a mi canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente su like dicho esto iniciemos antes de comenzar con el proceso les explico muy brevemente el porqué de la importancia de analytics como bien lo dice su encabezado esta es una herramienta que me va a permitir tener información y además tomar definiciones y decisiones sobre lo que es nuestro site nos va a dar información sobre cuántas personas ingresan a qué horarios ingresan también nos va a indicar desde qué países con qué tipo de dispositivos y a qué zonas de nuestra página se ingresa más esto entre mucha más información nos va a permitir definir y tomar decisiones sobre dónde debemos enfocarnos dicho esto como introducción vamos a empezar con el proceso que es muy simple pulsamos aquí en el botón empezar a medir aquí nos va a preguntar el nombre de la cuenta en mi caso voy a utilizar una cuenta que es una prueba por lo cual voy a poner cispademo2 a partir de aquí esto es simplemente un nombre nos va a dar una serie de opciones que queremos si queremos configurar si queremos tener bueno productos y servicios de google comparativas asistencia técnica o especialistas en cuenta yo lo voy a dejar lo marca todo como recomendado no le veo conflictos cada uno podrá leerlo y sacar el que quiera pero ya simplemente con dar el nombre tenemos el primer paso generado voy a tocar siguiente y en el segundo paso nos va a preguntar qué es lo que queremos medir acá tenemos tres opciones medir un site web que es lo que vamos a hacer en este tutorial podemos medir una aplicación o podemos medir ambas cosas una web y una aplicación acá lo podrán elegir y seleccionar lo que deseen nosotros estamos por medir nuestro sitio por lo cual vamos a elegir la primera opción con esto ya tendríamos el segundo paso realizado así que vamos a pulsar en siguiente una vez que hicimos esto nos pregunta el nombre de nuestro sitio aquí deberíamos poner cispademo2 y aquí se nos pregunta directamente que pongamos la url de nuestro sitio por lo tanto vamos a elegirlo y en mi caso como lo tengo con https lo voy a elegir ahí y aquí vamos a poner cispasocialdemo2.ga que es el dominio que vamos usando como ejemplo aprovecho en este punto para invitarlos a mi página web www.cispasocial.com esa es la web real esto es una demo los invito a que la visiten otro factor que me pregunta es la categoría es decir en dónde estoy ubicado yo por ejemplo aquí voy a poner arte y entretenimiento la zona horaria donde están ubicados acá cada uno elegirá el país que corresponda en mi caso voy a poner argentina y ya podríamos pulsar en crear así que pulso este botón y fíjense que vamos a estar pasando a un acuerdo de condiciones acá van a estar los términos de servicio obviamente recomiendo que lo lean aunque nosotros en su mayoría como todos sabemos nadie los lee y ponemos directamente confirmar bajamos aquí tenemos más condiciones la vamos a dar por aceptadas y finalmente deberíamos aceptar para poder continuar pulso en aceptar y ahí lo que va a pasar es que se va a entrar a generar mi usuario y mi cuenta en analytics entonces fíjense que ahí estamos entrando antes que nada y de paso aprovecho para recordarles y recomendarles hay una versión mobile de google analytics con lo cual podríamos ya descargarla yo voy a poner por ahora no gracias y continuamos acá ya está nuestra cuenta creada ya tenemos en cispas social de modo creada se nos dio una id de usuario y su valor importante es nuestra referencia ante analytics y tenemos toda una serie de parametrías pero hay algo muy importante que es que para que se haga el seguimiento real de nuestro sitio web debemos tener en cuenta esta etiqueta hay que pegar una etiqueta en nuestro site en el header para que realmente analytics lo pueda seguir qué código tenemos que pegar el que ven aquí entonces yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi sitio para quienes no hayan visto cómo hacer o cómo pegar un código en el encabezados aquí le dejo en la tarjeta el tutorial anterior donde mostrábamos cómo hacerlo yo voy a ir a mi sitio de prueba sí que es el que acabamos de registrar en este caso me voy a ir a ajustes y voy a entrar en la herramienta que nos permite generar cambios en el encabezado acá tenían un meta tag que tiene que ver con lo que sería google search console es otro método de registro les dejo también aquí en las tarjetas el enlace a cómo registrar nuestro sitio en google search console también fundamental antes de este paso inclusive y aquí voy a pegar lo que nos dijo analytics una vez que lo pegamos solo debo pulsar en guardar y con eso sería todo ya tendríamos nuestro sitio vinculado pero voy a volver para verificarlo vamos entonces a pulsar en enviar un tráfico de prueba para realmente verificar que están conectados pongo enviar tráfico fíjense que acá básicamente lo que está haciendo es entrar al site y luego lo puedo cerrar ahora fíjense acá me da el resultado y me dice que hay un usuario activo que en este caso es un usuario de tráfico de prueba con lo cual me está diciendo que si llegaron y si pudo ver y registrar información entonces si yo pongo acá en informes del tráfico en tiempo real lo que va a pasar es que me va a llevar a la analítica y fíjense que me dice en este momento hay un activo que obviamente éramos nosotros mismos que acabamos de hacer ese testeo inclusive me dice el país en donde estoy fíjense que me está diciendo estoy en argentina en este momento y si vamos a la página principal vamos a ver cómo también se nos indica que había un usuario que en este caso es el usuario de prueba obviamente tenemos mucha más parametría y análisis para ver qué información nos dan pero este tutorial lo vamos a dejar aquí espero que le haya sido de utilidad si es así le pido por favor que se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen en los comentarios si quieren que haga un tutorial específicamente analizando toda la información que se puede leer explicándola los voy a dejar también aquí sobre la pantalla final para que puedan ver el tutorial anterior y el siguiente de esta cadena de ya muchas gracias y